Buenas noches, soy la madrina Daisy, vamos a hacer el signo de Aries, el que quiera consulta conmigo, con madrina Uchum, puede llamar a más 1-956-202-5993 Ahí vas a escoger por chamalongo o por carta por la que tú quieras, oíste mi corazón Vamos ahora a hacer el de Aries, vamos a ver que viene para los Aries Solterito Aries soltero, bueno Aries, aquí viene algo rápido para ti, viene algo rápido, no sé si son papeles, son Es posible que sea un hombre casado, aquí hay un hombre casado que va a llegar rápido para ti Dice aquí también que tú te vas a asustar por algo que tú vas a ver, por algo que tú vas a oír Tú te vas a asustar muchísimo, hay veces que uno no sabe, no sabiendo las cosas mejor Y también sale como que tú te sientes ahogada, ahogado en problemas, posible en discusiones, es posible de la salud también Aquí yo veo que hay envidia, mucha envidia contigo, mucho recelo en lo que es, yo no sé si es en familia o en el trabajo o entre amigos Dice que tu muerto, tu Dios, tu Jesús te va a poner esa luz para que tú veas a qué atenerte, para que veas lo que es verdad, lo que es mentira, ¿me entiendes? Tú te vas de un lugar, te cansas de un lugar y te vas, no sé si es de trabajo, de tu casa, de tu pareja Y estás muy preocupada también por, no sé si es por algo de dinero, pero es por algo por la casa Porque no, como que no tienes tranquilidad, no sé por qué Viene también una mujer que está casada también, pero está enamorada de ti Dice aquí, hay mucho amor, posible venga un nuevo inicio también Y hay mucha soledad en tu vida, hay mucha falta de amor, de cariño, falta de familia Falta de todo, de atención, posible no tengas trabajo, es posible no tengas ni casa donde dormir Y también sale que tú saliste huyendo de algo Tú saliste huyendo o vas a salir huyendo de algo que tú vas a ver O de algo que te hicieron o de algo que tienes que salir corriendo Porque alguien te está llamando y alguien te cae atrás y tú corriendo por ahí para allá Es posible que salgas de ese atoyadero que viene, oíste No me estés sola o solo, no estés solo en ningún lugar, oíste Porque ahí puede ser, puede ser también porque estás solo en un lugar o sola Y ahí pueden atacarte cualquier persona de esas que roban, ¿me entiendes? También puede pasar ese problema, oíste Y no quiero que tengan ese disgusto, porque eso es un disgusto grande Dice aquí que sueltes, sueltes las cargas Del pasado, del presente, suelta todas las cargas ¿Por qué? Porque tienes demasiada carga para ti, mi corazón Hay demasiado, demasiado pensamiento en lo que es en tu cabecita Estás pensando en ti, pensando en aquello Pensando en la madre, en el padre, en el hermano, en la tía Pero y en ti cuando vas a pensar ¿Me entiendes? Piensa en ti Para que las cosas se vayan dando cada vez mejor Porque van a venir cosas, pero para ti buenas, oíste Es posible también que tú tengas Como una pelea, una pelea con alguien Y esa pelea se puede Posiblemente por celo, por un malentendido Como que te den a escoger que tú quieres Porque hay varias opciones en lo que es en tu vida Aquí alguien te sabe algo, mi corazón Ten cuidado que eso que te saben lo usen en tu contra Y alguien no comenten nada de su vida con nadie, mi corazón La vida de ustedes es de ustedes Ustedes son tan nobles que pueden Hasta que conversen con alguien Y le digan tu vida No le digas ni tu vida, ni milagros de tu vida De nada De nada Porque te quieren perjudicar, mi corazón ¿Oíste? Te quieren perjudicar y no quiero que pase eso Así que Pónganse en las pilas Y no digan nada de lo que ustedes hacen Ni nada A nadie le importa De nada ¿Me entiendes? Aquí te va a llegar un dinero Es posible que ese dinero tú lo repartas Pero yo te digo Tú le das dinero A la gente que tú Que necesitan de verdad, corazón La gente que tienen dinero para qué Las que necesitan Esas que están en las calles Tirados Que no tienen un par de zapaticos No tienen un abrigo No tienen nada ¿Me entiendes? Levántala de ahí Llévala para el guarma Para donde sea Y cómprale zapaticos Ropa, media Yo no sé Lo que le haga falta Eso Dios lo está mirando Ahora tú no haces nada Con darle Un poco de dinero A una persona que tenga dinero ¿Para qué? Si ella lo tiene O él lo tiene El necesitado Es mejor ayudar Que a la gente Que ya tiene ¿Me entiendes? Ahora vamos A ver Para los casados Los casados Los casados De Aries Ay, se va Los casados De Aries Bueno Aries Aquí entran valores Aquí entran Tenemos demasiadas diferencias Es posible Es posible que tú Te hayas enamorado De alguien Que tenga dinero Y esa persona No te quiera Porque tú no tienes dinero O tú tengas dinero Y quieres a una persona Que tenga dinero Para ti Las personas Que no tienen dinero Tú no valoras A esas personas Y no Porque ahora mismo Me estás diciendo Papá Que cuidado Cuidado con despreciar A una persona Porque no tenga dinero Cuidado con no ayudarla Porque puede ser Que esa misma persona Que tú tengas Que ayudar hoy No la ayudes Y te ayude a ti En un futuro Que te vas a ver igual Me dice así Estoy risada Me dice papá Así que Ayuden al necesitado ¿Viste? Y de esa diferencia De valores ¿Por qué? No me parece Ahora Dice aquí Como que te Posible te equivocaste ¿No? Con tu pareja Y le hablaste De mala forma Y Debería haberme Expresado mejor Dice Esa carta Porque tal vez Tú estabas Como mal Humorado O humorada Y Le contestes ¿No? Le des una pata A tu pareja Vamos a suponer Que te diga Mi amor Buenas tardes Un besito No me beses Que estoy muy mal hoy No, no, no Yo estoy hoy mal Eso es Eso es negativo Totalmente Hacer eso Es romper el corazón A la otra pareja ¿Me entiendes? Ahora Aquí va a haber química O hay química En la pareja Que tú tienes Nunca he sentido Una pasión Tan intensa Como la que sientes Con esa persona ¿Me entiendes? Corazón Y aquí Como Que sientes Un dolor Por el daño Que tú has causado A alguien Te sientes culpable Pero ¿Por qué culpable? Si tú Daño a quien Tú le has causado Tú no le has causado Daño a nadie No te sientas culpable De nada ¿Por qué? Porque hay veces Que pasa algo Y tú Te crees Que eres el culpable Porque los aries Son así Como Como te dijera Como que enseguida Se cree que son ellos ¿No? Los que están estorbando O ellos son los culpables ¿Me entiendes? La culpa No Y no es así Mi corazón Tú no tienes culpa De nada De nada De nada Es posible Que haya parejas Que estén Haciéndose daño Ustedes mismos Y Están Dolidos Por esto Porque siempre Es posible Uno está En contra ¿Ves? Están así Como En contra No se ponen De acuerdo No No están ¿Cómo te dijera? Sí De acuerdo En todo No Tú dices Sí Aquellas dicen No Entonces así No se puede Porque aquí Estás muy Muy abrumado ¿Viste? Tienes un estrés De esto De esto Me está Agotando El estrés Que tiene Te está Agotando De lo abrumado Que tú estás Mi corazón Entonces Estás Tranquilo Mira Pásate un huevito Pásate un huevito Por todo el cuerpo Por todo el cuerpo Por la planta De los pies Por abajo Tíralo Y rómpelo Cuando tú Te termines De pasar Ese huevito Tú vas a ver Cómo pesa El cambio Tú vas a ver En ese huevito Pues tíralo Y rómpalo Tú verás El cambio Que tú vas a dar Tú Y el huevito También Porque salió Pesado Bueno Aquí sale también Que vas a reparar Algo Quieres arreglar La conexión Que tú tienes Con una persona O con tu misma pareja Quieres arreglar eso Bueno Arreglalo corazón Arreglalo Si lo mejor que hay Es arreglar Con quien tú estás viviendo Porque No es fácil Vivir todos los días Con una persona Que te está ahí 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 arriba No me parece Entonces Aquí sale como un pesar ¿No? Tú tienes un pesar Que ojalá Esto nunca hubiera pasado Posible Algo pasó Y tú dices Ojalá Nunca hubiera pasado Y también puedes tener El ego Bien alto Dejé que mi orgullo Se interpusiera En nuestra conexión El ego tuyo Se Se introdujo En ti Y Entorpeció La relación Como que para que tú Te encuentres Mucho más alto Que la otra Persona Y eso es un error Aquí también Hay parejas Que quieren espacio Necesita más tiempo Para pensar Bueno Si ustedes lo dicen Que necesita más tiempo Es posible Que en ese tiempo Lo que hagas Es que te alejes Más de tu pareja Ahora Vamos a ver El presente 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 De los Aries Ya sea Casados Otero Quien sea De los Aries Aquí hay sufrimiento En los Aries Corazón Dice aquí Como que tu pasado Regresa O como que se haya Terminado Una relación O que has Discutido Con alguien No sé si es Con tu misma Persona Con tu misma Persona O De otra De otra Otra persona Porque aquí sale Pasado Pero sale una pelea Sale engaños Mentiras Traiciones ¿Me entiendes? Que ha dolido Mucho Estás entre La espada Y la pared No sabes Que vas a hacer Ahora mismo En este presente Dice cuidado Con una persona Que va a llegar Que va a ser Más hábil Que tu Y posiblemente Haga un negocio Contigo Y gane Más gel Que tu ¿Me entiendes? Aquí viene Un nuevo inicio Viene un nuevo inicio Que tienes Toda la de ganar Tienes Todo en la mano Todo en la mano Para poder Tenerlo todo Bajo control Pero Aquí sale También En el presente Como que alguien Como que alguien Se va a meter En tu relación Alguien quiere Entrar en tu relación No sé si es por tu parte O parte de tu Pareja Pero aquí hay traición Mi corazón Dice alguien Quiere tener tu trabajo Alguien quiere Sacarte de tu trabajo Para esa persona Tener el trabajo Tuyo Ahora También sale Que aquí vas a cerrar Ciclos Que te sientes Como Distraído Te sientes Como pobre Como Persona Que no No has podido Resolver Cosas que tienes Que resolver Y te has quedado Ahí 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 Pero Aquí sale Una persona Que es de más de 50 años Aquí sale Una persona Que viste muy bien Que tiene dinero Esa persona Te ha ayudado A ti muchísimo Sí señor Ahí mismo está Esa persona Te ha ayudado Muchísimo A ti Para que tú Tengas tu estabilidad En la vida Económica Y Ve Material De económica Y con tu Pareja También Pero aquí Ahora vienen Dudas Desconfianza Viene algo Como que Que tienen Los ojos Tapados Que lo tienen Vendado Corazón Y Alguien te encuentra Muy bonito Aquí hay traición Dice aquí Alguien te encuentra Muy bonito Muy bonita Dice No puedes dormir Hay matrimonio Sin amor Verdadero Dice aquí Estás deprimido Dice aquí también Que hay cosas Que tú debes De saber Que no sabes Pero ya tú estás Preparado O preparada Para ese nuevo inicio También También sale Problemas de papeles Y también Va a aparecer una persona En tu vida Blanca De pelo Claro De pelo Castaño Dice Viene dinero Viene Iré Desenvolvimiento Para ti Si vas a tener Un juicio Va a ser A tu favor Dice Viene Equilibrio Viene Renovación De tu ego Estás trabajando Mucho Para mantener La relación Pero aquí Hay engaños Y mentiras Aquí hay traiciones También Aquí se va a saber Una verdad En este presente Se va a saber Una verdad Que posible Duela bastante Pero tú vas a salir A flote Mi corazón Va a venir Un nuevo comienzo Con mucha pasión Va a venir embarazo Vas a tener un bebé Pero aquí está Como que te están Haciendo daño Oíste Pero aquí te mandan Una luz Para que tú veas ¿Me entiendes? Vea que está Pasando También Sale Que Va a haber Una transformación Dice Aquí viene Boda Que maravilla Viene boda Y todo Aunque se ha demorado Algo también Pero Viene mucha luz Mucha claridad Esa boda Te va a dar A ti Mucha estabilidad También O le va a dar A la otra persona También Ahora Vamos a ver El futuro De los Aries Deja también Hacerte Hacerte Unos consejitos Que tienen Los consejitos Que vienen Bueno No temas Ser poderoso No corres Ningún riesgo Sabes hacer El uso De tus poderes De un modo Afectuoso Que beneficia A otras personas Tanto como A ti mismo Ya tú sabes Que bonito Sale Ahora Que has pedido Ayuda A tu Dios A tu Jesús A los ángeles A los muertos Prepárate A recibir El consejo Y el favor Del cielo Te mereces Ayuda divina Claramente Si los aries Son muy buenos Muy lindos A mi me encantan El signo de aries Yo también Tengo Una Una Hijada vecino De aries Y yo la quiero Mucho También Y tengo También Los mellizos Que perdí Uno y me quedé Con otro Y yo lo quiero Mucho también Amistades Tengo muchas amistades Ahora Estoy contigo Confiriéndote Valor Para Que Afectúes Cambios En tu vida Que te ayuden A Centrarte En tu propio Propósito Divino Encéntrate Bien En lo que Tú vas a hacer No estés Haciendo las cosas Y hablando Con las otras Gente No, no Si tú estás En un proyecto Estás haciendo El proyecto La persona Que se vaya Encéntrate Bien Si estás Haciendo Una misa Espiritual En la misa Espiritual Cállate la boca Que aquí La que va a dirigir La misa Soy yo ¿Me entiendes? Te dejas Así Que tú eres El principal Para resolver Esta situación Analiza Con empatía La opinión De la otra Persona O de otras Personas También ¿Qué deseas Ahora mismo? Visualízalo Y se hará Realidad La negatividad Obstruirá Tu progreso No seas Negativo Nunca Nunca diga Yo no Tú no esto No Tú sí esto Tú sí lo otro ¿Me entiendes? Porque la negatividad Se va Toda la positividad Todo lo bonito Se te va De 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 tu vida ¿Me entiendes? Y entra lo malo Cuando cuidas Cuando cuidas De ti Todo el mundo Se beneficia Hoy date un gusto Que te relaje Con un masaje Un baño Con sal marina O una sesión De pedicura Te mereces Te mereces Lo mejor Intenta llegar A las estrellas Con tus sueños Y deseos Y no cedas En tu empeño Nunca te des Por vencido O por vencida Siempre Tú te montas El caballo Y dale Escuela El caballo Tienes que darle La escuela Para que salgas Adelante rápido Quiere decir Que te Que te intones En eso Que tú quieres ¿Me entiendes? Que nunca mires Hacia los lados Ahí 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 Hasta que concedas Lo que tú Quieres Te hallas En el final De un ciclo De tu vida Invoca a tu Dios A tu Jesús A los ángeles Ancángeles Para que Te consuelen Y guíen Hacia el próximo paso Que debes de dar Te espera la felicidad Ay que linda Ahí voy a cerrar Ay que bello está eso Y el que estaba Aquí en el mazo Tus emociones Son sanadoras Lo cual Te permite Abrirte A un amor mayor Yo te ayudaré A eliminar De tu corazón Y tu mente La ira Y la incapacidad De perdonar Ay que bello Ay que lindo Este me encanta Me encanta Me encanta Vamos a ver Ahora El futuro El futuro De los ángeles Tu futuro Aria Que viene para ti Mi corazón Vamos a ver Raquel te mencioné De un besito Mi vida Te quiero mucho Cuídate mucho Vamos a ver Oh Lo primero que sale Es un sí Así que si vas a hacer algo Sí Viene un amor romántico Para ti Sí Pero Aquí sale Fíjate Sale un amor romántico Para ti Primero el sí Y ese amor romántico Llega Sí Pero también llega Otro sí Que viene Abundancia Para ti Pero más Sin embargo Llega Dos no Juntos Vamos a ver Lo que viene atrás Exacto Vienen dos no Pero que te quiere decir Esos dos no Vuelva a pensar Lo que tú vas a hacer ¿Me entiendes? Es un compromiso Que tú hiciste Con alguien Y Si Lo hiciste O si no lo has hecho Vuelva a pensarlo Mi corazón Piénsalo Para que no Vaya Que no salga mal Ese 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 compromiso Elija una nueva dirección Es posible Que si tú Estudas por la izquierda Ves por la derecha Ahora Tienes que meditar Y aportar Respuestas A tu Dios A tus santos A tu Jesús A los ángeles A los ángeles Y todo eso Por ir para allá Tu situación Va a mejorar Oíste Llámalos a ello La gente La gente No sabe La importancia Que tiene Eso que está allá Y mira Ustedes no Se lo Imagina La importancia Que tiene eso El poder Que tiene eso Ni por la mente Hay mucha gente Que tienen esto mismo Que tengo yo En mi caso Le hacen No tienen No tienen mente Abierta para esto Y no sabe Esto Es muy grande Mi corazón Grandísimo Ahora Amedita con ello Y aporta Respuestas Porque tu situación Va a mejorar Va a venir Una resolución Pacífica No sé Si tú Vas a tener Problemas O con Con tu Persona especial O con En el trabajo Con tu familia Eso viene En una semana También vienen Cambios importantes Y positivos En tu vida Viene algo Bueno Buenísimo Ahora Si vas A hacer algo Debes de esperar Una señal De tus muertos Siempre tienes Que llamar A tus muertos Mi corazón Siempre Porque tus muertos Te van a decir A ti Todo Coge por aquí No por allá Por acá Pero te lo van a decir Todo Y este éxito Lo vas a tener En mi vida Mira el éxito Ahí ¿Ves? Ese éxito Lo vas a tener Esperando la señal De tus muertos Ahora Si tú no te acercas Aquí Y hablas con ellos Y estás sola O solo Con ellos No te van a poner Nada en la cabeza Que tú tienes que hacer ¿Me entiendes? Si están En Juego Y Pachanga Por ahí Imagínate De ninguna manera Ahora Tú los atiendes Como yo los tengo Que son reyes Hay reyes Ellos me tienen A mi bien ¿Me entiendes? Pero si yo no los tengo Si ellos son Los que me sacan A mí de adelante Ya sea Con mi salud Con dinero En el bienestar ¿No me entiendes? La negatividad Todo eso Lo quitan ellos Si tú no los atiendes A ellos Ellos están Como locos No saben Qué hacer ¿Me entiendes? Es como educar ¿Ves? Educar a tu cuadro espiritual Ya Ya yo lo tengo Súper educado Porque son muchos años Pero lo que empiezan ahora Lo pueden hacer también Ese éxito de ti Va a depender ¿Oíste? Y aquí viene Como un restablecimiento Te vas a restablecer De algo Y obtenga Más información Porque es poco probable Algo Ahora Si tú obtienes Información No va a ser Este poco probable ¿Me entiendes? Si tú obtienes Información La cosa Se te va a abrir ¿No? Se te van a abrir Las puertas De algo Que tú quieres Solamente Tienes que creer ¿Ves? Tienes que creer En Dios En Jesús En los santos En todo Mi corazón Ahora Vamos A ver Los demás De 50 años Vamos a ver Los aries De más de 50 años Que vienen Para ti Bueno Va a venir Un cambio Del día A la noche Es posible Que Porque yo veo Aquí Como que A los aries Le hacen Y le hacen Y le vuelven A hacer Y él Y él O ella Ahí 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 No No Esto va a cambiar ¿Oíste? Tú vas a renacer En ti Va a despertar Ese animal Que tienes Por dentro Como que No te vas A dejar Maltratar Más Como que No te vas A dejar Que te manden Más Como si tú Fueras un muñeco O una muñeca Vas a coger Estabilidad En tu vida ¿Ves? Vas a tener La estabilidad Que tú Te mereces ¿Por qué? Por ser Tan bueno O tan buena Los aries Son Una vida Bellos Ahora Aquí Te estás Preocupando Por guardar Tu dinerito Haces bien También Sale Que Estás Esperando Algo Que ha venido Muy lento Muy lentamente Y hay algunos De ustedes Que se sienten Vacíos Por dentro Hay algunos De ustedes Que Como que ya Se te Posible Se acabe Como te dijera La ilusión O algo así Aquí tienes que Sortar Tienes que Sortar ¿Para qué? Para que tú Salgas adelante Es la única Forma Que tú Vas a salir Adelante Sortando Sortando A las personas Que te hacen daño A mi corazón Sácalas de tu vida Aquí hay un agotamiento Porque estás Trabajando Muchísimo ¿Me entiendes? Para salir Adelante Tú eres una fuente De riqueza De negocio De porvenir ¿Me entiendes? Viene un nuevo comienzo Que tal vez Tú tienes miedo Con ese nuevo comienzo Que va a llegar Y también sale Que posible sueñes malo Pon los zapatos tuyos en cru ¿Oíste? Para que no sueñes malo Aquí sale una persona Que tú te proyectas Con esa persona Posiblemente una persona Que a ti te guste Se te proyecta Ella también Se proyecta O él Aquí Hay personas O en una familia Hay una persona Que no te resiste Que te mira Con una cara Mi corazón Que si sus ojos Fueran puñales Ay mamá Mira esto Mira eso Que cara tiene De envidia Porque lo que es Más envidia Que otras cosas ¿Oíste? Esto es envidia Maldad Traición Puede ser que tengas Estrés Pero tu armonía Está cerca Ahí ¿Oíste? Tú tienes estrés Pero te va a A mejorar Claro Suelta las cargas Mi corazón Porque aquí viene Una transformación Para ti Pero una transformación Bien bonita Bien clarita ¿Ves? Una transformación ¿Ves? Que bonito Es Y todo Y todo Por a la orilla Tuya Es blanco Todo lo blanco Es puro Es bueno Vas a ver Una nueva visión Vas a tener Una nueva visión Si No sé si es De tu pareja Si es de tu trabajo Si es de tu vida Pero la vas a tener Dice que Es posible Que se estén Reprendiendo Mucho Es posible Que tengas Problemas Discusiones Con la pareja Con tu familia Pero déjate Fluir mi corazón Suave Suavecito Todo Aquí va a llegar La conclusión De tu problema Oíste Va a llegar A la conclusión De tus problemas Y también Sale que Tus guías Están Delante Tus guías Están Tus muertos Tu Dios Tu Dios Tu Jesús Están Antes Que tú Vas atrás Ahora Vamos a ver En el amor Que te va A aconsejar Mira Dice que Le des Una oportunidad A tu relación Dedíquele tiempo A su pareja Y aquí llega Tu alma gemela Si se trata De su alma gemela Si Se trata De tu alma gemela Ahora Cuidado Con las banderitas Rojas Ciertas señales Le están Advirtiendo Es posible Que estas señales Sean Como que Te están diciendo Cuidado Cuidado Esto Cuidado El negocio Cuidado Que te roban O algo así La dependencia Afecta A tu vida Amorosa Ahora Aquí viene Como una separación Se anuncia Un periodo Lejos De tu pareja Se merece El amor Es digno De ser Amado Ahora Quierase A sí mismo Primero Dice También Respetándose A ti mismo Se vuelve Más atractivo Tu vida Tú Abra su mente Puede que Su alma gemela Difiera Del tipo De persona Que esperas Conocer Ahora Vamos a ver La salud La salud La salud De los Aries Que viene Para Para la salud De los Aries Aquí tú estás Enojado Aries Estás bien Enojado Y quisiera Tomar Para olvidarte De todo De todo Aquí tú Estás Injustado Porque aquí Hay personas Falsas Alrededor Tuyo Y tú Lo sabes Aquí Va a aparecer Una muchacha Muy buena Una muchacha De buena Familia Oíste Dice Cuidado Con la policía Dice Aquí viene Un matrimonio Para ti Y también Viene Una carta Vienen Papeles Legales Dice Que te cuides Tus nervios Tienes Tus nervios Un poco Alterados Vete A un psiquiatra Un psicólogo Tu vida Es muy importante Eso es lo más importante Que hay En la vida De uno Es la vida ¿Me entiendes? Uno lucha Uno 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 Vaya Vas adelante Para la vida Para tener vida Para la mejor vida Para ti ¿Me entiendes? También sale Como que Va a venir Cumpido Y te va A Te va a flechar Posiblemente Te enamores Si alguien Se enamore De ti También Dice Hace Los análisis Ves al médico Dice Que hay alguien Puede estar preso Alguien Que necesita De ti Posible Estás esperando A alguien O algo Que pase Algo Que tú Quieres Vas a conocer A un hombre Que tiene dinero Un gran señor Una persona Muy distinguida Posible Vas a ponerte Contenta O contento Vas a celebrar Vas a tener Una reunión Con una persona Dice Aquí hay un enemigo Tuyo Que te sigue Que te está Siguiendo Cuidado Que te robe Hay un enemigo Que te está siguiendo Para robarte Quiero decirte Que cuidado Con esa persona Oíste mi corazón Ahora vamos a pedir A ver Que santo Es que viene A defenderlos Ustedes En esta semana Sale Olokum Sale Dios Olordumare Sale San Lázaro 22 Babalú Ayer Y el muerto Y Orichau Quedó en el mazo Bueno Aquí viene Olokum Si esto es para Estabilidad Me entiende Con un babalau El que no lo tenga Ahora El que lo tiene Debe de revisarlo Cambiarle el agua Me entiende Algo si quiere él Pidele la bendición A Olordumare A Olofi A Dios A Jesús Todos los días De este mundo Cuando tú pones Los pies en el piso Cuando te levantas Y a Babalú Ayer San Lázaro Bendito El Lázaro El San Lázaro Milagroso De Cuba Pide por tu salud Nada más San Lázaro Yo quiero mi salud Es lo único Que yo quiero Porque veo Que hay salud mental Ahí en estos Aries Y a tus muertos Corazón A tus muertos Tienes que Tenerlo siempre Ahí de la mano Contigo Oíste mi vida Besos para todos Hasta la semana que viene Dios los bendiga Y cuídense Tenerlo Y cuídense